Para lo que será la primera de la tarde, Made in Claiming, arrancan los competidores de la primera competencia de esta semana en Golden Eiffel, retrasa el 4 Spoon Lee, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna Rich Warrior, a tomar la punta, ataca Jungle Road, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo por dentro el ejemplar Bubbles on Fire, luego viene apareciendo Truth to Power por el centro de la cancha, penúltimo para Roller of Angels y se quedó el 4 Spoon Lee, en la última colocación, corre a unos 5 cuerpos del primer lugar, Rich Warrior está adelante, Jungle Road en el segundo, allá viene por fuera el 4, el caballo Spoon Lee pasando al tercer lugar, en el cuarto viene apareciendo Roller of Angels, penúltimo para el 2, Bubbles on Fire, mientras que el 3, Truth to Power, se ha quedado en la última colocación, 24-4, el parcial para el primer cuarto de milla, domina el 1, Rich Warrior, a un cuerpo está el caballo Jungle Road, a la expectativa, en el tercero viene apareciendo el caballo Roller of Angels, luego trata de movilizarse por la parte interna, el número 3, el caballo Truth to Power, junto a él aparece el 2, el ejemplar Bubbles on Fire, que está en los últimos lugares, 49, el parcial para la media milla, Rich Warrior está adelante, Jungle Road sigue en el segundo, en el tercero mejora el 4 Spoon Lee, el cuarto intenta movilizarse, el caballo Roller of Angels, penúltimo para el 3, Truth to Power, mientras que el 2, Bubbles on Fire se quedó en la última colocación, van al giro de la última curva, Rich Warrior se defiende en punta, ataca Jungle Road por el centro de la cancha, mejora Roller of Angels por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, Jungle Road está desplazando, se queda el 1, Rich Warrior en el segundo, atropella para el tercero, Roller of Angels por la parte externa, el 5, Jungle Road está adelante, el 6, ataca con fuerza por el centro de la pista, Roller of Angels con terreno, Roller of Angels, inmenso por fuera, está pasando, se resiste el 5 por dentro, vienen para un gran final, ganó Roller of Angels, número 6, en el segundo, Jungle Road, tercero, Spawnly, cuarto para Bubbles on Fire.